Seguimos con más informaciones. El Ejecutivo denunció que un grupo de intereses económicos está dirigiendo una campaña contra la reforma de las administradoras de fondos de pensiones que se inició el año pasado. El jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez, responsabilizó de la preocupación de los afiliados y de las largas colas en las oficinas a las AFPs, tras manifestar que éstas tuvieron el tiempo necesario para mejorar su proceso de atención. Pidió además a los afiliados no dejarse llevar por cantos de sirena en respuesta a los cuestionamientos que ha recibido la creación de la Comisión por Saldo. Desde Iquitos, el presidente del Consejo de Ministros también respondió al congresista Juan Carlos Seguren, quien señaló que se corre de la interpelación. Jiménez Mayor pidió al legislador que no rebaje el debate político y rechazó todo insulto e infuria que se lance contra la figura del jefe del Gabinete. Señaló además que está dispuesto a asistir al Congreso cuando inviten, pero pidió a la oposición que sea responsable por las consecuencias que esto traía. En primer lugar, se trata de una reforma importante. Una reforma importante que está logrando y va a lograr aún más la mayor rentabilidad de los fondos de pensiones y sobre todo la reducción de las tasas que cobran las AFPs a las personas. Aquí lo que estamos viendo probablemente es una campaña de ciertos intereses económicos que buscan afectar la reforma. Lo que los ciudadanos tienen que saber es lo que van a tener en su bolsillo, que van a tener una mejor pensión en su vejez y que se van a poder administrar mejor sus fondos de pensiones. Que no sean estos cantos de sirena, de gente interesada, que lo que están buscando es afectar la reforma que ya el país ha hecho. Aquí estamos trabajando todos por reformar instituciones, en beneficio de la población. Aquí no sé qué.